En el marco de las celebraciones de los 30 años de parroquialización de San Gerardo, el viernes 24 de enero se desarrolló el acto de elección de la reina 2020-2021. Cuatro candidatas compitieron por el título. Las señoritas, en un derroche de belleza, tradición, cultura y participación comunitaria, dieron lo mejor de sí para hacerse acreedoras al ansiado título. Los presentes avivaron a sus candidatas. La parte de mayor tensión fue la respuesta que brindaron las aspirantes. Hoy en día, los jóvenes no podemos permitir que se sigan aplicando las desigualdades del siglo anterior. Nosotros, los jóvenes, debemos impulsar la igualdad en el trato social, desterando el racismo a todo nivel. Debemos promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Además, debemos pedir una educación mejor e igualitaria en el plano urbano y rural, en lo público y privado, para que todos los niños, jóvenes y adolescentes tengan iguales oportunidades y así mejorar el futuro de nuestro querido San Gerardo. Nuestros ancestros relatan sobre nuestra montaña El Fasaná, en la cual vivía una pareja de viejecitos, a los cuales se les llamaba Taita Jacinto y Mama Edicha, los cuales vivían en el cerro Fasaná. Esta pareja de viejecitos cuidaban y protegían a esta montaña, pues ahí vivieron muchos años de su vida. Debo manifestarles que, ante todo, mantendré la educación que me inculcaron mis padres, con humildad y sencillez, llevar con tan alta dignidad, buscando trabajar de la mano de todos los sectores de mi parroquia, buscando las mejorías necesarias, en especial en el sector político, económico y productivo, para capacitarnos en adquirir conocimientos y empoderarnos de nuestras responsabilidades, para seguir y salir en adelante. Debo mencionar que los jóvenes somos los actores del presente y responsables del futuro. Por lo tanto, debemos llevar a cabo acciones enfocadas al porvenir de nuestra sociedad. Por lo tanto, hemos de asumir responsablemente las tareas que nos corresponden. Puesto que el desarrollo es el verdadero nombre de la paz, cuando alcancemos el verdadero desarrollo, viviremos en paz. El jurado entregó sus calificaciones. En presencia del notario público se sumaron los resultados, quedando las posiciones de la siguiente manera. Señorita Confraternidad Zayda Panjón de la Asociación 6 de Junio. Señorita Simpatía Priscila Granda de la Asociación Mujeres Emprendedoras. Pi Reina María del Cisne Paucar de la Comunidad de Santa Ana. Y Reina fue nombrada Gloria Panjón de la Asociación San Gerardo de Guagualpata. Bueno, me siento muy feliz por haber sido electa reina y poder representar a la mujer sangerardense, ya que es trabajadora, luchadora y emprendedora. www.agiras.net.es El portal de Girón